Hola amigos, buenos días, pues ya estamos aquí en la granja Acabo de ir a comprarle su alimento a los pollos Aquí está Bueno pues Igual está la cría de De cerditos, pero pues después eso se los voy a mostrar Vamos a checar Ahí está Los pollos Ya van creciendo Están muy bien Todo se ve muy bien Bueno Bueno pues este es uno de mis Este es uno de mis trabajos que tengo que hacer Día a día Todo está perfecto, muy bien Bueno pues Hasta luego amigos, nos vemos para la próxima Saludos Giro ¡Giro zapadillo! H variance El embargo Si te quedes Si te quedes ¿Has 어쨌든 Ya vamos a hacer Mi